9.3 de la red San Juan. A esta hora el contacto es con Carlos Icasati, socio gerente de Café América de América Mayorista. Carlos, ¿cómo estás? Buen día, gusto de saludarte. Carlos, ¿cuál es la situación en estos momentos, al menos en tu empresa, referida a la venta al público? ¿Hay restricciones, no hay restricciones? No. A ver, si se compran cantidades normales, no hay restricciones, no hay faltantes de tipo, y se está abasteciendo normalmente a los clientes habituales. Lógicamente que si viene un cliente que es una persona que es desconocida a comprar una cantidad importante, no se la vendemos. ¿Por qué se está especulando? Nosotros prácticamente no hemos tocado los precios, muy pocos, estamos esperando las listas, no hemos hecho aumentos preventivos, pero es indudable que la realidad es que los precios se van a mover, y bastante. Si tenemos en cuenta que desde el día jueves hasta ahora, hasta ayer, prácticamente el dólar se ha movido un 40% más o menos, estimamos, bueno, entonces, la mercadería es indudable que va a tener un salto importante, porque la verdad es que acá no queremos reconocerlo, o nuestro gobernante no quiere reconocerlo, pero está todo dolarizado. Menos los sueldos, está todo dolarizado. Carlos, cuando vos decís en cantidades normales, para ustedes, ¿cuáles serían cantidades normales que compra un cliente? A ver, si viene un cliente que habitualmente, que yo lo tengo registrado en el mes, me compra 50 cajas de aceite, le vendo las 50 cajas de aceite, porque esa es una compra habitual. Si ese cliente viene y compra, quiere comprar 300 cajas de aceite, es indudable que no se las voy a vender, porque está especulando. ¿Me ha entendido? Sí, sí, sí. Pero vos podés venir y comprar al abastecer del negocio, está a disposición, para que lleves lo que necesites. Y no hay faltante de nada. Ahora, buen día, Carlos. Yo he sabido escuchar por ahí que hay faltantes, que hay desmarcaciones. No es así. Por lo menos en este negocio no es así. Carlos, buen día. Mercedes Lescano los saluda. Hola. Ahora, ¿qué sucede en el resto de la cadena? ¿Ustedes están pudiendo abastecerse? ¿Están pudiendo comprar? ¿Las fábricas o los productores les están vendiendo a ustedes al mismo precio? No. En este momento, las empresas preventivamente han suspendido las ventas al tener un panorama más claro. Es indudable. Yo sí estoy suscribiendo lo que había pedido anteriormente a esta crisis. Eso no se han suspendido las ventas, digamos. No me han suspendido las entregas, porque ya los pedidos estaban pautados. Sí, no me han tomado pedidos a precio nuevo, porque no hay precio. No hay precio en este momento de referencia, entonces no se puede estar subiendo y bajando porque se crea más psicosis. Lo importante acá es que la gente esté un poco más tranquila, compre lo necesario, porque cuando la gente entre en esa psicosis, en esa vorágine de desesperación, paga cualquier cosa. Ahora, Carlos, ustedes sin duda deben tener un cierto acopio o un cierto respaldo de mercadería para poder sostener o bancar esta crisis. ¿Cuánto tiempo puede sostenerse? Mira, no, no. Yo por ahora tengo mercadería, yo trabajo con mucho stock, pero bueno, por un lado es muy bueno que yo desde el día sábado, lunes, martes, miércoles, día a día he ido incrementando, he ido superando mi volumen de ventas, he ido batiendo récords de ventas, de día a día. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente está asustada y se ha volcado a comprar acá. Pero, por un lado, me pone muy contento, pero por el otro lado sé que nos estamos perjudicando y no es beneficioso, a la larga no es beneficioso. No sé, es medio contradictorio, ¿verdad? Sí, Carlos, te sorprende, por ejemplo, como nos ha sorprendido a nosotros, ver un cartel en el mayorista macro, decir que restringen la entrega a un bulto por persona de producto de la canasta básica como leche, azúcar, hierba, harina, pañales, etcétera. Por supuesto que me sorprende y es sumamente, para mí es muy vergonzoso. Y yo creo que lamentablemente no se puede, el gobierno no puede hacer nada, pero el público en general lo tendría que sancionar porque no es ético. ¿Por qué no es ético? Porque durante los 365 del año el cliente es consecuente con vos. El cliente va y te compra todos los días, los precios que vos pones, si viene cierto que uno trata de poner los mejores precios, el cliente es consecuente porque hay que agradecer que a uno le vengan a comprar. Ante una inestabilidad de esta no puedes agarrar y cerrar las puertas o darle vuelta a la cara, porque lo más importante que tengo yo son los clientes, los que me vienen a comprar todos los días. Gracias a eso, a ese cliente que es uno que es chiquito, otro más grande, comenzó a crecer Casa América. Entonces no lo puedo, no le puedo dar vuelta la cara en esta situación y dejarlo en la calle. Ahora, Carlos, ustedes no se reúnen desde la Cámara para conciliar alternativas o estas son decisiones políticas o de mercadotecnia que llegan desde Capital Federal. ¿Pueden acá tomar esas decisiones? En caso de macro, es decir, ustedes acá deciden, pero ¿se puede consensuar una política dentro de la Cámara para justamente no perjudicar al cliente? No, 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 no. Acá uno es responsable de sus actos, no es homogéneo. Cada uno trata de defenderse o el negocio de esta forma o tiene su forma de ser. Nosotros tenemos una conducta que siempre le hemos seguido por el mismo camino, porque esto ya no es de ahora, y hemos vivido varias crisis. Y en todas las crisis ha pasado lo mismo, y en todas las crisis la gente se ha volcado a este negocio a comprar, porque ha visto que siempre está igual. Entonces nosotros tenemos una conducta. Otra gente se mueve de otra forma. El cliente será el que lo tenga que juzgar, no nosotros. Además es una empresa muy grande, esas que están nombrando son empresas muy grandes, multinacionales, y sabrán cómo se mueven. Sí, pero evidentemente, como vos manifestabas, si bien el gobierno no puede hacer nada, creo que en este caso debería el gobierno rellenar ese vacío legal, porque evidentemente te está generando un caos en el consumo, una situación de desestabilización incluso. Perdón, por supuesto, porque si empresas de esa envergadura cierran sus puertas por X motivos, sean ciertos o no sean ciertos, cierran sus puertas, eso genera confusión y genera más caos. Entramos en la vorágine de si esta empresa se rompe, se viene. Entonces ya asusta todo el mundo. Porque no es lo mismo que cierre el negocio de la esquina a que cierre uno de los negocios más grandes de la provincia. Carlos, ¿tienen medido cuánto tiempo podrán estar ustedes sin recibir abastecimiento sosteniendo esta situación? No, no, no. Esto se tiene que normalizar. Esto es cuestión de esta incertidumbre. Porque en días más se tiene que normalizar, todos tenemos que vender, no se puede el país parar. Así es que pienso que apenas tengan un poco de estabilidad el dólar y las empresas sepan cuáles son sus precios o pongan lo que... No sé cómo se manejarán bien, tendrán que salir a vender. Por lo pronto hay que decirle a la gente que todos los productos de la canasta básica, acá en San Juan hay stock suficiente para que la gente pueda comprar. No va a haber esta batería. Es muy bueno y es muy tranquilizador y muy realista lo que estás diciendo vos. Carlos, finalmente haces, ¿cómo evalúan ustedes como empresa las medidas anunciadas ayer por el presidente Macri? ¿Son electoralistas? ¿Son para alentar el consumo? ¿Son un paliativo? Mira, yo para mí no quiero ser pesimista, pero eso... No, es una pirineta en una enfermedad mayor. Para mí no tiene sentido. Es más, todo lo que ha anunciado se licúa con una devaluación devaluación del 40% se licúa inmediatamente. No, no. Es más... No es que estés de acuerdo, no. Hay un contrapunto, hay un contrapunto de que en la mañana de ayer se anunciaba que habían congelado los combustibles, a última hora de la noche que no. Entonces me parece que este gobierno ha perdido un poco de autoridad. Y bueno, lo va a pasar, lo va a pasar por los ríos, por los ríos, lamentablemente. Carlos, agradezco tú que nos hayas atendido y fundamentalmente la franqueza y que hayas llevado tranquilidad con estas declaraciones a los sanjuaninos, porque como vos dices, ven que un macro hace esto e inmediatamente se llama al caos o a la desconfianza, ¿no? Por supuesto. Es muy interesante que vos como empresario hayas llevado tranquilidad. Te agradezco mucho. Estoy a tus órdenes. Un abrazo, Carlito. Chao, chao.